bolivapower.com ya no hay que hablar mucho teníamos muchos días, un par de meses que nos dábamos cámaras aquí en Santiago primera fiesta de nosotros aquí después de la gira de Europa estamos activos, bolivapower.com, que es lo que es, DJ Canela de lo mío, da la luz oye que lo que ustedes saben, la revelación del país la revelación de la música urbana, la revelación de todo el mundo gracias a Bolivar Power por el apoyo de siempre, DJ Canela siempre arriba de la casa porque él nunca trabaja en ningún cuarto, él tiene que estar arriba en el techo viendo todo Bolivar Power, Santiago, I love you, gracias por lo nuevo, gracias por el apoyo siempre ustedes saben que somos ustedes, venimos ahora a romper aquí con todo con Piure, ¿verdad que sí? ¿ese qué le llamaba hoy? Sí, porque nos tiene que estar manteniendo su centro, Piure, la discoteca, romper con todo ya ustedes saben, no volvamos a ganar porque y ya tú sabes que lo que Carlitos Wey crece y se anda por ahí y ya más son de saca, tú a uno en el techo ¡BOOM!